El Teatro Cervantes de Campo de Criptana volvía a acoger un nuevo espectáculo musical, concierto de primavera, a cargo de la agrupación musical de Fuensalida y de alumnas de la Escuela Municipal de Danza. Un concierto organizado por la Cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Piedad, en el que el numeroso público, que volvió a llenar el patio de butacas, disfrutó de obras como El Niño Judío, La Leyenda del Beso o Doña Francisquita. Piezas musicales cuya coreografía estuvo a cargo de alumnas de la Escuela de Danza. Por su parte, la agrupación musical de Fuensalida interpretó obras clásicas y temas más contemporáneos, como Alcañices, Banda Galega, Camil, Fantasía para Trompetas, Brasiliana o The Happy Ciclis, entre otras. En este sentido, tanto desde la organización como desde la banda y la Escuela de Música destacaron la apuesta de llevar a cabo un espectáculo de este tipo, fuera propiamente dicho del ámbito de Semana Santa. Ganas de conocerse en Semana Santa y, de una manera u otra, queríamos ofertar otra imagen que no fuera Semana Santa. Es verdad que hemos participado en otras ocasiones con música en directo, pues es un reto importante porque es una banda de otra localidad que no conocemos, pero la verdad que ha habido un buen acuerdo entre ellos y nosotros, hemos trabajado con mucha ilusión a beneficio de la hermandad del Santo Entierro, así que muy contentas y muy a gusto lo vamos a hacer. Unas tomas de la Cofradía después de terminada todo lo que conlleva la Semana Santa y el por qué es porque nos sentíamos un poquito en deuda con Unión Musical de Fonsalida, porque nos lleva acompañando con el paso de la piedad, como todo el mundo sabe, desde hace ya 10 años y siempre se han ofrecido, querían venir a conocer Cristana, fuera de lo que es el ambiente de Semana Santa. Tenemos que agradecer desde la Cofradía del Santo Entierro, empezando por el Ayuntamiento, naturalmente, por la Concejalía de Cultura, la Escuela de Danza, que colabora con nosotros en este evento y desde el principio, desde la primera hora, les encantó la idea y se han volcado, se han puesto a nuestra disposición para todo, entonces, naturalmente, tenemos que estar muy, muy agradecidos. Finalmente, tras una entrega de obsequios por parte de la Cofradía Organizadora, la Agrupación Musical de Fonsalida y las alumnas de la Escuela Municipal de Danza participaron de forma conjunta con la interpretación y el baile de temas como Sevillanas Populares o la rumba Amigos para Siempre.